Música Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos, con Rafael Nieves Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos También las redes sociales de Guest Choice TV, quiero agradecer la sintonía pan regional de Guest Choice TV Prime Time, aquí están los últimos reportes de sintonía Muchísimas gracias a Chile, Ecuador, Colombia, México, El Salvador, República Dominicana Que encabezan la sintonía, pero llegamos a toda, toda, toda Iberoamérica También el Caribe Y por cierto, quiero recordarles que también tenemos los servicios de geolocalización De los mensajes comerciales en cualquiera de sus valiosas ciudades y localidades Muy importantes, mire, hoy vamos a conversar con la doctora Marcela Guzmán Galán Quien es decano de la Universidad San Ignacio, de San Ignacio University, aquí en los Estados Unidos Vamos a hablar sobre la importancia de la educación La ventaja competitiva que tiene la educación Porque si nosotros nos educamos mejor, vamos a tener más oportunidades estratégicas De alcanzar el éxito y ese es uno de los objetivos de este programa Vamos a ir al espacio comercial y luego de regresar del espacio Vamos a tener aquí a la doctora Marcela Guzmán Galán Ya regresamos AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red Para presentar soluciones a las empresas en materia de Factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja Efectivamente, queremos dar la bienvenida Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros Un placer, Rafael, en realidad tu programa me encanta Yo creo que este es un tema que es muy cerca de mi corazón Para mí, el poder hablar a todo un público y decirle A ver, señores, es importante cómo manejar empresas Cómo todos al final del día tenemos que tomar decisiones de nuestros negocios Y cómo nos podemos preparar para tomar las mejores decisiones al final del día Claro, porque uno tiene que informarse Yo creo que una de las ventajas que yo le veo Sobre todo educarse en los mejores centros de estudio Como es el caso de San Ignacio y Universidad de Cicero Muchísimas ventajas Es que tomamos decisiones informadas La experiencia de los demás Está sintetizada en la educación Entonces, a veces es difícil inventar Bromeamos fuera de cámara sobre el tema de la invención De la innovación Es correcto Pero cuando uno tiene la facultad de poder intercambiar con profesores La experiencia de vivir una universidad Y todo el conocimiento que está concentrado allí Nos permite tener más oportunidades y con mayores ventajas Y entonces, en cuanto a la importancia de la educación Yo quisiera que tú eres doctora en educación Señalaras los pilares, digamos, científicos de esto ¿Qué puedes decir? Yo lo que creo es que algo Incluso lo estábamos hablando hace un minuto Referente a la educación Si la educación es importante o no es importante Hay mucha gente que no, no importa la escuela ¿Cómo que no? Claro que importa la escuela Yo creo que, y eso quiero el mensaje para mí Para todos, para toda tu audiencia Sobre todo que esté interesada en Al final del día queremos hacer mejores decisiones O sea, todo lo que todos queremos es Señoras y señores, queremos hacer Queremos hacer decisiones educadas Y para hacer eso tenemos que estar Nosotros tenemos que educar Entonces, uno puede escoger Donde quieran estudiar Yo trabajo en San Ignacio University O sea, tengo un poco de bias a mi universidad Digamos, pero al final del día Yo sí creo que, señoras y señores Es importante ponerle el tiempo y dedicación a los estudios Es importante entender los asuntos Porque en la medida que nosotros estemos mejor informados Vamos a poder tomar mejores decisiones Si tú, ¿cómo vas a tomar la decisión, por ejemplo, de un sabor si nunca la has probado? Un ejemplo Sí, correcto Y por eso yo lo que quería hacer hincapié en este caso Es, señoras y señores, no importa lo que ustedes quieran estudiar Pero algo, todos los negocios Todos los negocios del mundo enfrentan decisiones similares En términos del uso de, ¿sabes? ¿Dónde vamos a invertir? ¿Cuántos son los costos? O sea, todos los negocios del mundo ¿Cómo vamos a manejar a la gente? ¿Cómo? O sea, todos Digamos que todos los negocios a nivel mundial Enfrentan situaciones muy similares Yo quiero señalar también el hecho De el alcance y la oportunidad Que tenemos ahora De educar Específicamente En el caso de San Ignacio University Y su oferta De las posibilidades de estudio Que tiene San Ignacio University Para las personas que nos están viendo Desde México hasta Argentina y Chile Pasando por el Caribe ¿Cómo pueden aprovechar esta oportunidad? Porque tú estás indicándonos Tenemos que estudiar Ahora, el tema es ¿cómo? Si estoy en una región remota Si no tengo tiempo En este caso, yo creo que Señoras y señores Eso, por favor En este momento En nuestro mundo Que estamos todos interconectados Muchas universidades Nosotros, por ejemplo Nosotros tenemos En todas nuestras clases En este momento son híbridas Si alguien está en la Patagonia O está sentado en la universidad Pueden estar tomando la misma clase Al mismo tiempo El que está en Xochimilco El que está en Xochimilco El que está en Santiago de Chile En Lima En Chile Y el que está en donde estés Puedes sentarte A la hora que todo el mundo sabe Bueno, es a las 7 de la noche en Miami Conéctense Todos estamos ahí Si no, incluso hay muchos Por ejemplo, todos nuestros estudios En español Todas las clases son así Así, asíncronas Entonces, no Uno no tiene que Sentarse a las 7 de la noche a verlo No Simplemente es hacer las tareas Seguir el curso Leer el contenido Hablar con el profesor A cualquier hora Y esta es una gran oportunidad Que la tecnología nos permitió Y en este caso Yo siempre quiero aprovechar Y ser concreto Porque nos están viendo Una persona que en este momento Nos está viendo Quiere mejorar su situación económica Necesita prepararse O le piden para lograr un cargo Aumentar su caudal de conocimiento En este caso específico Ahí están los datos De San Ignacio University Se conecta Se inscribe Y puede alcanzar Entiendo Pregrados Pregrados Máster Y doctorado Puede estudiar Yo creo que la gran ventaja De todo esto es eso Que ustedes pueden estudiar Lo que ustedes gusten Si quieren estudiar Un asociado Si quieren estudiar Un bachillerato Si quieren estudiar una maestría Y la belleza de todo esto Yo creo Es que Es muy importante Por ejemplo Yo lo que Es un asunto Que vamos a hablar Un minuto Bueno La empleabilidad Y los estudios ¿No? ¿Qué tanto Es importante Como dices tú Que yo tenga Que no solamente Tenga la experiencia Pero al final Al final del día Es importante Tener un degree En man Tener No, yo Este es mi degree O sea No solamente Tengo 10 años De experiencia Tengo este master Que ya Digamos que me ayuda A yo ubicarme Y buscar otras oportunidades De trabajo Pero voy a este punto Esta misma persona Que nos está viendo En este momento En cualquiera De estos países Y dice Quiero hacer un master Primera barrera ¿Cómo llego a San Ignacio Universitario? Bueno Esa barrera está resuelta Porque lo puedo hacer online Segunda barrera No hablo inglés Bueno Nosotros tenemos Nosotros tenemos En inglés O en español En degree Todos los degrees Son ya sea en inglés O en español Ok Entonces ¿Cuál es la excusa? Pues no hay excusa Ahí está No hay excusa Señores y señores Entonces Yo creo que En cuanto al tema De la oportunidad Que nos han preguntado Por aquí ¿No? El tema este De la oportunidad De los horarios Lo resolvimos Y el tema del idioma Para potenciar El futuro De las personas Siempre hemos hablado Que por supuesto El futuro es de los jóvenes Ahora También te pregunto En este momento Una persona Que Que Está Yo veo La juventud prolongada Una persona Que está Una persona Que está En la juventud Prolongada También puede acceder A este tipo De educación Por supuesto Esto es para todos Herencia para todos Amén Entonces fíjense Yo lo que quiero También hacer ver aquí Que Que la doctora Marcela Puzmán Galán Tiene Muchos años En esta universidad Y Yo quisiera conocer Los logros De la universidad En cuanto a este Nuevo Formato Versus Los formatos Anteriores Porque muchas personas Hacen esa pregunta Bueno ¿Cuál es la mejor educación? La tradicional Donde iba al aula O esta online Quisiera que Me dieran Contrastes En cuanto a esto Mira Yo creo que Yo que Por ejemplo En la universidad Nosotros estamos dando Las dos Simultáneas Imagínense ¿Cómo las dos simultáneas? Están Los alumnos Sentados En una Estás aquí sentado Tomando una aula Y alguien está Tomando la misma aula En Zoom Entonces el profesor Está hablando Con los dos Con los dos Con los dos públicos Por decirlo así Yo creo que El COVID Señoras y señores Nos enseñó a todos Que Señoras y señores La educación A distancia Así cumplió No hay No hay pretexto Ay es que Yo no puedo No Creo que Este Es una herramienta Y hay que saberla usar Y es una oportunidad Para donde uno esté Puede acceder A la educación Que uno quiera Y no es que Uy cuánto me va a costar Es mucho dinero ¿Sabes qué? Ve si tienes una beca O sea No Muchas veces Tenemos a la A la punta De nuestra lengua No No como no Sí Sí se puede Claro que sí Yo lo que les diría Es Una educación La educación Como tal Hay gente Que no es que A mí me gusta Hablar con el profesor Y que me vea Obvio Y hay gente Que es que Yo tengo que leer Mucho y nunca Viste al profesor Si quieres ver al profesor El profesor está Detrás de ti 100% No es de que Ay es que yo no Veo eso No El profesor está En la clase Y es Ahora sí que Yo sí creo que Ahora todos hemos aprendido Cómo La distancia Se hizo corta Y cómo Esta tecnología Nos ayuda A comunicarnos A Cómo podemos A través de la tecnología Montar una clase Y que puedas tú Aprender durante Tres horas Sobre un tema Yo llego Otra pregunta que nos llega Esa es relativa A El título Vamos a suponer Que una persona Que está En Ciudad de México Dice Quiero hacer un máster Ese título Que otorga San Ignacio University Dice Máster En Suponer En International Business Online O es el mismo título Que tiene la persona Que está En el salón de clase Esto es muy importante Claro El título El título Tú eres El máster En Business Administration Con la especialidad Que tú quieras Nosotros tenemos Por ejemplo Tenemos International Business Marketing O Recursos Humanos O Recursos Humanos Y no dice Cómo lo tomaste Porque en realidad Todas nuestras clases Puedes tomar unas clases Si lo vas a hacer Por ejemplo En inglés Puedes tomar una clase Asincrónica Asincrónica O sea Puedes no ver al profesor O sea Todas las clases Todas las modalidades Y nosotros estamos Acreditados Por el Distance Education Accrediting Commission Aquí en los Estados Unidos Además de licenciados En el Departamento De Educación De la Florida Eso es muy importante Porque este título Otorgado por San Ignacio University Funciona en todos Los Estados Unidos Y por supuesto En el mundo Claro Estamos acreditados Entonces es muy importante Esos detalles Grandísimos Es importante Es importante Yo llamo eso Los detalles Grandísimos Hacen la diferencia Por eso queremos Bueno agradecer A la doctora Marcela Guzmán Galán Que haya estado aquí Con nosotros Quiero saludar A toda la directiva Autoridades académicas De San Ignacio University Y también invitar A todos los profesores También para que se integren Aquí en Gerencia Para todos Para transmitir Noticias positivas Y educarnos Eso para mí Es lo más importante Muchas gracias Por tu invitación Muchas gracias doctora Y a ustedes amigos Como siempre decimos Obra como la naturaleza Haz lo necesario Edúcate Y hazlo bien Esto es Gerencia para todos Amén Multimedia Acción Empresarial Presentó Gerencia para todos Con Rafael Nieves Gerencia para todos Gerencia para ti Gerencia para todos Gerencia para todos Gerencia para todos Gerencia para todos